Twitter estaría bloqueando los links de threads para los usuarios Es difícil encontrar contenido relacionado con la nueva red social de meta Twitter está tomando medidas para limitar la visibilidad de los enlaces a threads, la nueva red social de meta. Sumándose como un capítulo más en la lucha de la aplicación de Elon Musk por enfrentar a su nuevo competidor, al que acusó de plagio. En los últimos días, varios usuarios han informado que los tweets que contienen enlaces a threads ya no aparecen en los resultados de búsqueda. Aunque aún no ha bloqueado el dominio threads.net en los trinos, la compañía parece estar limitando la capacidad para encontrar contenido de esta otra aplicación como los enlaces que dirijan a cuentas, hilos o a su descarga. Por ejemplo, al buscar en Twitter, URL, threads.net, aparecerá un mensaje de error diciendo Intenta buscar otra cosa o consulta tu configuración de búsqueda para ver si te están protegiendo de ver contenido potencialmente delicado. Disfruta de mis vídeos dale like al vídeo, comenta, comparte y suscríbete a Mundo Tutov.